sino la herramienta principal que tenemos compañeras y compañeros diputados para iniciar juicio político al gobernador del estado de Colima licenciado José Ignacio Peralta Sánchez por incurrir en faltas graves en el ejercicio de sus funciones y si, si sé que me están preguntando cómo vamos a fundamentar esto ya está fundamentado en los hechos por favor compañeros y público asistente los invito cordialmente a guardar orden y respeto para poder continuar con la sesión correspondiente fundamento a lo anterior, diputadas, diputados y señor gobernador en el tenor de las siguientes incapacidades y perjuicios uno, la auditoría superior de la federación señaló irregularidades al gobernador del estado en el gasto federalizado por un monto superior a 447 millones de pesos donde se presume perjuicio a la hacienda pública federal entre los que destacan 10 millones en la unidad deportiva Morelos 179 por comprobar el pago de un proyecto ejecutivo para el complejo de seguridad judicial pero la auditoría no encontró nunca 112 millones por haber desviado del Fondo Nacional Educativo para nómina honorarios y comisionados y 20 millones por haber pagado 474 empleados que no fueron localizados nunca dos, mucho presume el gobernador le informo compañero diputado que su tiempo ha concluido yo le informo compañero presidente que no haré uso de mi réplica y me permito y le ruego me permita terminar esta intervención que es muy importante y que además el señor gobernador no lo tenemos todos los días aquí adelante compañero gracias diputado presidente mucho presume el gobernador del estado que ha mejorado las finanzas del estado sin embargo los datos oficiales muestran pasivos que ascienden a 3.665 millones de pesos en los que se encuentran cadenas productivas por 79 millones adefas por 66 ¿quiénes son esos proveedores a los que se les den? ¿en qué se gastó dicho dinero? pero lo peor es que se han encontrado diversos registros de créditos a corto plazo y que tan solo en el último año usted ha contraído préstamos a 12 meses por 738 millones de pesos ¿acaso eso considera usted señor gobernador? ¿sanear las finanzas del estado? no se confunda eso es un daño al erario público 3. este gobierno ha confundido la inversión en el desarrollo con el doing business piensa que el hacer negocios al amparo del poder genera empleo y bienestar para todos cuando en realidad solo genera riqueza para unos cuantos grandes obras grandes fracasos como los que prometió con el acuario en la rueda de la fortuna en Manzanillo un ecopar que hace negocio con el patrimonio público y presenta varias anomalías se le escapa un puerco espín un canguro la jirafa se muerde se despoja despacio a los adultos mayores bueno, hasta un camello muerde a una persona o como los 40 millones tirados en la calzada de albano para convertirla en un cuello vehicular tan mal está esta dicha obra que hasta su tío que tanto lo admira señor gobernador ya lo criticó ni hablar de los senderos de la campana que nadie sabe a qué hora se pueden ir a caminar hacer negocios con el patrimonio de los polimenses es un perjuicio grave a la sociedad cuatro menciona aparte merece los terrenos de la zona militar la gran obra para reubicar al ejército en otros terrenos de dudosa procedencia e inmerosímil avalúo comercial qué tan urgente podría ser endeudarse para esta obra si el estado reclama más patrullas más policías más equipo más armas y mejores sueldos con prestaciones vivienda y seguros de vida para los policías nuestros policías están al acecho de la delincuencia organizada y ustedes pimparle el dinero en obras que pudieron esperar merece explicación amplia de toda la transacción notarial y catastral de dichos terrenos cinco todo esto sin contar que al señor gobernador del estado ya lo sabemos todos le encanta viajar los más de catorce millones de pesos anuales lo comprueban el despifarro y la ausencia de su persona en el estado reflejan la indolencia de su gobierno en temas como los trece niños desaparecidos desde dos mil catorce quinientos noventa y tres personas que marca el registro nacional desaparecidos la violencia permanente de trescientos sesenta homicidios en seis meses los doscientos cincuenta mil habitantes en pobreza los centros de salud cerrados y sin medicamentos mientras los polimenses sufren por su incapacidad usted señor gobernador del confort en otras ciudades disfruta mucho pero es una clara deficiencia en el funcionamiento de su gobierno lo que padecemos los que si vivimos en Bolima seis la simulación en el uso de medios de comunicación para decir que gobierna aquí y que lo hace bien treinta y dos millones de pesos es un gasto ofensivo ante la difícil situación económica y social no puede tapar con sus repentinas visitas a la entidad su ausencia consuetudinaria mejor ese dinero inviértalo en los municipios atiéndalos personalmente como obligado está por la constitución su promesa de que viviríamos seguros y felices mejor archívala donde reina el olvido y estoy por terminar el señor compañero diputado que ha cumplido el tiempo de las réplicas de la misma manera y el tiempo de intervención me permita concluir es muy importante porque lo que no es suficiente motivo para promover el vicio político al señor gobernador dejo dejo en el debate un tema que ya es nota nacional gobernador del estado explique usted detalladamente a esta soberanía a sabiendas de que juró decir la verdad la situación que acontece con una denuncia ante la secretaría de la función pública de agosto del presente año la dependencia federal investiga una serie de irregularidades en la firma de un contrato el APIE Manzanillo según la prensa nacional el órgano interno de control de la administración portuaria integral de Manzanillo el contrato número APIMAN01-35718 de una concesión por asignación directa a la zona federal marítimo terrestre del puerto de la luna de Cuiplán no debió ser enviado ni admitido en la dirección general de puertos de la secretaría de comunicaciones y transportes el veintiuno de agosto pasado luego de que entre otras irregularidades se destacó que esa área no pasó por el contrato del consejo de administración del cual usted forma parte señor gobernador del estado usted como integrante del consejo de administración del APIM aclárenos esta situación conoce usted a la empresa involucrada sabe quiénes son cuál será el uso de dicha zona federal en qué consiste el contrato esperamos informe detallado señor gobernador por mi parte indagaré para obtener la información al respecto acudiré a las instancias federales por el compañero diputado señor gobernador inicio a concluir a su tiempo de las dos respuestas de la información un saludo señor gobernador bravo diputado bravo diputado bravo diputado suviamos con usted bravo con usted señor gobernador señor gobernador inicia su oportunidad constitucional y su derecho humano de una defensa justa tómese su tiempo como yo me lo he tomado para responder por escrito los señalamientos que aquí le he planteado como hechos de una deficiente gestión administrativa para que de ser el caso esa 59 legislatura decida soberanamente iniciarle un juicio político no repita la historia con una destitución más por perjuicio grave a la sociedad que a las instituciones del estado por su tolerancia muchas gracias bravo un ciudadano informado es un ciudadano demandante conforme al procedimiento acordado se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al ciudadano gobernador y que haga uso de sus tiempos de las dos réplicas correspondientes que hizo uso el compañero diputado en tribuna pudiendo hacer uso de la voz hasta por 11 minutos pues bueno los pobres están ahí arriba yo me considero de los pobres pero bueno muchas gracias una importante cantidad de señalamientos tendré pues un tiempo limitado para tratar de resplomarlos empezaría diciendo que esta administración contrató a un consultor internacional no fue una auditoría que hicimos nosotros esta auditoría esta empresa es PwC que al inicio de mi administración se hizo la auditoría de los últimos dos años precedentes al 2016 el año 2014 2015 esta auditoría se hizo pública y se entregó tanto al órgano su clave fiscalización como a la Contraloría y sirvió de base para las investigaciones que posteriormente dieron pie a una serie de denuncias penales que interpuso la propia OSAFIC en contra de quien antes había sido gobernado el Congreso del Estado sancionó y dictaminó la sanción correspondiente en septiembre de este año hasta este momento en el gobierno del Estado no nos han notificado el Congreso del Estado no ha notificado la sanción que se instruyó por parte de los diputados en septiembre de este año si no hay notificación no podemos proceder yo pregunto si al interesado que es el exgobernador Mario Eliano le han notificado en los mismos términos yo confirmo con claridad que el gobierno del Estado no ha sido notificado y necesitamos saber si existe la voluntad política para continuar con este procedimiento sancionatorio en segundo lugar el tema de los viajes soy el único gobernador del Estado que no tiene avión el avión se vendió y se recibieron cerca 40.5 millones de pesos 13.5 millones de ese moto se destinó a la remodelación y remozamiento de 66 espacios deportivos la diferencia que son 26 millones están destinados a complementarse con una aportación federal del seguro popular para ser un centro oftalmológico regional hasta este momento no ha habido la aportación federal estamos en espera de que la nueva administración que empiece el primero de diciembre nos confirme si habrá dicha aportación para que la haga y poder invertir 52 millones de pesos en un centro oftalmológico regional y si no les daremos con toda claridad la lista de que haremos con esos 26 millones de pesos pero dejaré muy claro que fue la falta de voluntad del gobierno federal que empieza el primero de diciembre el que no podamos como se tenía planeado hacer el centro oftalmológico regional quiero dejar quiero dejar muy claro quiero dejar muy claro que el avión que vendí como gobernador en el año 2016 y que se hizo por medio de una subasta pública estaba generando un costo de operación y de mantenimiento equivalente a 13 millones de pesos al año solamente tener ese avión nos implicaba hacer ese gasto además del ingreso que se deriva de la venta estamos evitando hacer ese gasto ¿qué estamos en este momento haciendo? utilizo en viajes comerciales un 80% de las ocasiones que tengo necesidad de viajar como gobernador hacer las gestiones que sean necesarias principalmente en la Ciudad de México para poder obtener los recursos correspondientes el gasto que se hace por cuestiones de agenda en aviones no comerciales implica un gasto menor al gasto que se tenía de mantenimiento de la aeronave anterior y pregunto ahora bajo el nuevo modelo en donde van a poner las secretarías del gobierno de la república dispersadas a lo largo y ancho del país ¿cómo le vamos a hacer para hacer las gestiones transitando por todo el país tratando de generar las reuniones correspondientes? en la Ciudad de México yo puedo atender cinco o seis secretarías en un viaje ahora las vamos a hacer por día en el mejor de los casos pero yo invito al diputado Francisco Rodríguez así como me invita a mí salir a la calle para saber qué opina el pueblo de Colima cosa que sé con mucha claridad pero también lo invito a él a dos cosas primero a que me acompañe a la Ciudad de México un día de gestión para que vea lo que estamos haciendo y lo que estamos a cumplir a la Ciudad de México el público es un trabajador del gobierno del Estado es lo que tiene el público no es pueblo es trabajador del gobierno del Estado gente que dejó de trabajar los números las cifras y los montos de dinero que los gobernadores del PAN y del PRD están gastando en viajes en aviones tengo que decir tengo que decir que por razones personales que son solamente de importancia personal mi hija de nueve años vive en la Ciudad de México y voy como padre todos los domingos a verlo pagando mil recursos dichos aviones a la red un asunto de carácter personal y familia podemos enviar un informe detallado de los viajes que se han hecho a qué hemos ido y qué resultados se han obtenido a la brevedad y ponerlo en esta soberanía también se ha dicho aquí el tema de la corrupción no existe evidencia sobre los dichos que se han aquí esgrimido no hay documentos que prueben lo que es solamente un discurso de posicionamiento político tenemos comprobada la transparencia de nuestras acciones y de nuestros actos y voy a dar un ejemplo todo el proyecto de la zona militar se realizó con avalúos oficiales del INDAPI no se hicieron avalúos comerciales para definir las operaciones correspondientes todos los avalúos son oficiales por parte de una autoridad externa al gobierno del estado y no hay una contratación de un avalúo comercial pero además todos esos documentos los avalúos los contratos obran en dos archivos que son públicos desde hace más de un año en el archivo general del estado en el jardín de la concordia y aquí en el congreso del estado que se lo entregamos a los diputados de la anterior legislatura si existe interés del diputado Francisco Rodríguez verdaderamente de conocer cuáles son los temas antes de venir aquí con un discurso político plagado de falacias debería de ponerse a estudiar el expediente de la casa y la famosa pues aquí como ven ustedes aquí tenemos puro trabajador puro a personas que trajo el gobernador para que le aplaudieran son personas del gobierno del estado lo vamos a repetir este es su público es la gente que le aplaude al gobernador Rafael Calito se lo dice yo también le aplaudo al gobernador por lo que hace lo felicito los proyectos que anunció en su momento la Secretaría de Turismo la Rueda de la Fortuna un parque acuático un acuario en Manzanillo quiero decir algo que es muy importante si una empresa viene y establece una intención de inversión es nuestra obligación como estado apoyar y facilitar dentro de la ley todo lo que la empresa necesite para poder invertir siempre y cuando sea benéfico para el estado y se puedan generar los empleos correspondientes queremos inversiones queremos empleos y somos un gobierno facilitado si dicha empresa por razones no imputables al estado decide cancelar la inversión es un tema que se le debe cuestionar a la empresa en aquellos temas que se hayan convenido o acordado con la empresa para el cumplimiento de las inversiones el ex gobierno del estado está en cumplimiento de todos los puntos no es imputable al gobierno del estado que dichas inversiones se hayan cancelado es una decisión que le corresponde a las empresas y que habría que cuestionarlas a ella en segundo lugar quiero dejar algo muy claro en relación al señalamiento que se hace aquí de una supuesta concesión que otorga la administración portuaria integral que como bien se acaba de decir aquí no se expuso en el consejo de administración en el cual tenemos un asiento y por lo tanto no estamos enterados y no fue votado pero es algo que debemos aclarar la coordinación de puertos y marina mercante y la administración portuaria integral como lo dije hace unos momentos son instancias federales yo soy gobernador del estado de Colima no son no son instancias que estén bajo mi mandato o bajo mi responsabilidad no existe documento alguno que ni siquiera haya hecho una recomendación sobre alguna de las empresas interesadas invertir en el puerto de Manzanillo la responsabilidad de las definiciones de las concesiones y los temas procesales de la administración portuaria integral son de la absoluta incumbencia y competencia de la propia API Manzanillo y de lo cual absolutamente y de forma rotundo niego tener alguna inferencia o responsabilidad al respecto es a la API a quien se le debe de cuestionar y es la API quien debe de aclarar esta situación que le impunta la Secretaría de la Función Pública Compartan el video por favor compañeros de las resistencias nacionales ya que esto es un tema muy importante para el Estado de Colima y pues que la gente se informe hoy estamos en el Congreso del Estado en una comparecencia donde el gobernador del Estado debe debe de dar una audiencia pública y manifestar todo justificar y motivar todas las actuaciones dentro de su gobierno respeto a mis compañeros y tratados público en general y agradecimiento a los medios informativos presentes expreso señor gobernador los colimenses el primero de julio sentamos las bases para un cambio social y político hoy frente a la diversa composición política del gobierno del Estado los ayuntamientos y del propio Congreso tenemos un profundo deseo por lograr un gobierno bueno para Colima y palpable a la convicción gobernador tiene usted una oportunidad para llevar por buen camino la gobernanza del Estado sin pasar por alto que los problemas de inseguridad mal manejo de las finanzas públicas y desabasto en los hospitales postran a Colima al borde de la ingobernabilidad alguien tiene que ser responsable de ello me permito decirle con todo respeto que haciendo un trabajo objetivo verdadero y demostrativo podemos sacar adelante a nuestro pueblo de Colima lograr lo anterior requiere que usted supere la duda de su conciencia se le expoque de perjuicios incertidumbres y contrariedades convencer con su trabajo que sus logros sean social y políticamente patentes gobernador para su mayor esfuerzo que no sea obstáculo que la mayoría de los ayuntamientos son hoy de origen partidista diferente al suyo los próximos tres años está usted llamado a ser útil a sus gobernados a la institución de la familia a la sociedad a la educación al transporte público seguridad justicia y a la patria esta soberanía en favor de nuestro pueblo siempre será su mejor aliado en tales términos le pido realice en su oportunidad el mejor de los ejercicios del presupuesto dos mil diecinueve que hoy está en estudio de esta soberanía analice bien cuáles serán los beneficios de escalar el C4 a un C5 ello para no repetir errores de obras incorrectas los ejemplos están muy cerca de esta sede la calzada galván lo invito a ejercer su autoridad como se lo exige la constitución la legalidad la virtud y la moral alejándose de la soberbia de la tiranía y el despotismo en este rubro es ideal de todos los polimenses se logre el mejor destino de las reservas territoriales del estado y en particular el terreno el terreno de la aún 20 zonas militares esta legislatura está consciente que somos producto de una voluntad popular que busca una forma diferente de hacer política efectiva y honesta gobernador usted no debe permanecer indiferente ante el llamado popular al cambio transformacional es anhelo de nuestro pueblo respetuosamente le pido nos acompañe a hacerlo realidad distinguiendo las cualidades de un buen gobernante es necesario conocer y juzgar su actuación pública en forma consciente razonable y objetiva y de conformidad a los resultados de su desempeño sin embargo para iniciar una nueva obra en donde reine el respeto interinstitucional independencia y fortaleza nos es tan importante el pasado como el presente y más aún el futuro de Colima en esa virtud basta decir que es evidente y de orden público que Colima se encuentra quebrantado por la corrupción por la violencia por la impunidad y por la inseguridad reconozcamos que el poder que el poder es del pueblo ante ello entendemos que las ideas democráticas los sistemas de gobierno popular y la conducta de los mandatarios deben ajustarse a las más sanas costumbres del conglomerado social cuya ética debe ser irreprochable en todos sus sentidos trabajamos hoy en la creación de un estado democrático con orden y con progreso nos exigimos y le exigimos a usted absoluta subordinación al imperio de la ley y el mayor respeto a los gobernados y sus poderes públicos gobernador el partido del trabajo busca el ejercicio del poder sea garante de protección a derechos fundamentales y derechos de los ciudadanos lo hago partícipe de este momento histórico para hacer las cosas bien debe de estar consciente usted de su compromiso popular deberes y obligaciones para con los polimenses ahora señor gobernador le pregunto y lo invito a dar respuesta ante los siguientes cuestionamientos al pueblo de Colima la pluralidad en la nueva composición política de los ayuntamientos y del congreso y del estado de Colima la considera usted como una limitante para alcanzar consensos y coordinaciones aquí en el gobierno o la considera como una oportunidad en la democracia para potenciar el desarrollo integral incluyente en el estado en tanto los problemas de inseguridad mal manejo de las finanzas públicas y desabasto en los hospitales del estado entre otros problemas ¿sabe usted cuál es su origen y qué ha hecho su gobierno para darle solución? le informo compañero diputado que su tiempo de intervención y posicionamiento ha concluido es mi deseo presidente hacer uso de mi próximo tiempo en esta ocasión adelante compañero en muy poco tiempo de haber entrado en funciones los nuevos ayuntamientos del estado la mayoría de ellos de diferente origen partidista que el suyo ¿cree usted gobernador poder trabajar con ellos anteponiendo el bienestar de la población a los intereses partidistas? siguiente pregunta ¿el gobierno del estado continuará las gestiones para la cancelación de la caseta de cobro ubicada en Yutlan sobre la autopista Manzanillo? ¿cuáles son gobernador los beneficios y funciones que se incrementarán al escalar el C4 a un C5? ¿cuáles son desde el año 2002 gobernador los docentes del subsistema de educación media superior a distancia el SAB iniciaron bajo contratos y prestaciones laborales y un sueldo menor al tabulador ¿qué gestiones se han realizado para solventar esta irregularidad laboral administrativa y en qué situación se encuentran actualmente? siguiente la inseguridad en el estado pero hoy en especial armería ¿conoce usted sus causas? ¿tiene alguna estrategia para regresar a armería y al estado la paz y la tranquilidad pública? por su atención gobernador muchas gracias es cuanto bravo diputado conforme al procedimiento acordado se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al ciudadano gobernador para que dé respuesta a los funcionamientos planteados por el diputado José Zafari Ramos haciendo la aclaración que también puede hacer uso de los siguientes equipos de la red que suele acompañado diputado tiene el uso de la voz hasta por doce minutos muchas gracias con todo el respeto saludo al posicionamiento del diputado Marías del partido del Papa reconozco la visión del estado y el ánimo de construir como lo queremos todos lo mejor con Lima y de resolver los problemas que nos tienen en primer lugar la fungalidad que vivimos lo he dicho en el mensaje es una realidad que se deriva de nuestro sistema democrático no es una situación nueva para no servir en los primeros tres años de gobierno mi partido en el que yo milito el revolucionario institucional solamente había ganado también dos ayuntamientos por lo tanto es un tema en el cual ya hemos trabajado no es un límite al trabajo y la colaboración no es criterio la pertenencia partidista para definir la relación de trabajo con otro orden de gobierno importante como lo es un municipio fui presidente municipal de Colima del año 2009 al 2012 tengo vocación municipalista y sé que es un orden de gobierno con mucha proximidad a la gente y a los problemas sociales de tal manera que en el marco constitucional haré mi mejor esfuerzo para coadyuvar la solución de los problemas municipales como tiene que ver la inseguridad el problema de finanzas públicas el desabasto y muchos otros que deben ser atendidos en colaboración lo que sí lo digo muy claro de igual manera que lo hicimos con los presidentes municipales que concluyeron su responsabilidad en el mandato que les tocó 2015 2018 que tuvimos una reunión y que les dije con mucha claridad qué es lo que tienen que hacer vamos a estar en colaboración en tanto veamos también nosotros con claridad que están haciendo la tarea que les corresponde no vamos a tapar huecos que se deriven de un manejo irresponsable de la administración pública el apoyo no es incondicional por supuesto que como lo dije y lo reitero seguimos haciendo las gestiones en el tema de la caseta hoy que se vence el plazo para inconformarnos con base en la respuesta de la SCT hemos judicializado el caso enviando nuestra solicitud al Tribunal Federal de Justicia Administrativa la sala regional está en Guadalajara en tiempo y forma exigimos una respuesta clara y contundente en la viabilidad jurídica y en las auditorías financieras si no hay una respuesta satisfactoria seguiremos pidiendo la revocación de la caseta por supuesto que el C5I será estoy seguro uno de los proyectos emblemáticos de mi administración es una herramienta necesaria si bien es cierto que el C5I no lo resolverá todo si será una herramienta importantísima que ya coadyuva desde este momento a las funciones en materia de seguridad el C5I será como bien lo no hizo su nombre un tema de coordinación tendrán ahí asiento las instancias federales y municipales sin costo y tendrán acceso a la información que se herive del C5I en la coadyuvancia de la responsabilidad de cada nivel no podemos como lo dije solamente resolver el problema con persecuciones publicitarias necesitamos hacer inteligencia para hacer inteligencia se requiere información y por lo tanto es fundamental solventar un déficit que tenemos en nuestra política pública que es la ausencia de tecnología con esto estará debidamente atendido el tema del EMSAD efectivamente se estaba cometiendo una injusticia el EMSAD que empieza en el 2012 pero también el telebachillerato comunitario que empieza en el 2013 no estaban recibiendo la parte estatal que les correspondía fue hasta el 2016 que yo asumí la gubernatura del estado que se corrigió esta situación y a partir del 2016 se les están pagando lo que se tiene convenido en los convenios laborales pero no solamente quedamos ahí sino que procedimos a la pacificación de todos los trabajadores y por lo tanto a darles derechos de cobertura social en el Issste es un tema es un tema de justicia social que no había sido atendido desde el 2012 y que como gobernador del estado en el 2016 no solamente cumplir compromisos sin que hay una obligación atender adecuadamente a quienes están haciendo un muy importante no la conoce de María no sabe lo que es Cuatuvar a favor de la educación media de nuestra entidad las causas del conflicto en Armería no podemos aislar solamente el tema de Armería lo que se vive en Armería es parte de una situación estatal que a su vez es parte de una situación nacional y que tiene su origen como se ha dicho aquí en muchos factores es un tema multifactorial que ha hecho un incremento importante en la presencia de grupos delictivos en la presencia de grupos de la delincuencia organizada en actividades ilícitas en el estado y en el país es un tema que nos ocupa y es un tema en el cual hay coordinación la guía de la política pública en materia de seguridad tiene dos pilares fundamentales la no impunidad y el fortalecimiento del estado de derecho y así estamos trabajando en el grupo de coordinación y estamos esperando una participación adecuada y una participación responsable de las autoridades municipales y como ya lo dije de la estrategia que se va a implementar a nivel nacional por el próximo presidente del día muchas gracias pasamos y le vamos a dar el uso de la palabra hasta por cinco minutos a la diputada Ana María Sánchez Landa coordinadora del grupo parlamentario por la transformación de Colima debidamente acreditada ante esta soberanía está prendido compañero con el permiso de la presidencia de la mesa directiva saludo con respeto la investidura del gobernador constitucional del estado honorable asamblea medios de comunicación amigos todos coordinación sí subordinación no señor gobernador un problema que sin duda alguna es sumamente grave en nuestro estado es el que tiene que ver con la inseguridad pública no hablaré de las estadísticas por todos conocidas que colocan a nuestro estado en vergonzosos primeros lugares nacionales en incidencia delictiva sobre todo en delitos de alto impacto social puesto que es claro que la estrategia que en la materia ha implementado su gobierno hasta el momento ha sido errática e ineficaz tal parece que los más de 397 millones de pesos que le ha aportado el secretario de ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública tan solo en el fondo de aportaciones para la seguridad pública FAS en lo que va de su administración han sido muy mal aplicados toda vez que la sociedad colimense no percibe mejora alguna en la seguridad pública sino al contrario cada día se siente más insegura usted es quien por disposición de ley del sistema de seguridad pública para el estado de Colima preside el consejo estatal de seguridad pública dicho consejo es la instancia superior del sistema estatal para la planeación evaluación coordinación colaboración y supervisión del sistema entre el estado y la federación con las demás entidades federativas el distrito federal y los municipios donde además tienen participación el congreso del estado y a invitación la sociedad civil organizada y expertos en materia de seguridad asombrosamente advertimos que en el periodo que se informa no se encuentra ninguna sesión de consejo estatal de seguridad pública el artículo 30 de la ley en cita impone a usted la obligación de convocar al pleno del consejo de manera ordinaria cuando menos cada seis meses en ese sentido me permito formularle las siguientes preguntas primera ¿cuál es el motivo señor gobernador por el en el periodo que se informa no se convocó al pleno del consejo estatal de seguridad pública que usted recibe? Segunda ¿cuáles son las acciones que emprenderá el poder ejecutivo estatal para cumplir las metas de disminución de incidencia delictiva a que se contribuyó en el plan estatal de desarrollo? Señor gobernador lamentablemente seguimos recibiendo quejas de la ciudadanía en cuanto a que no existe el abasto suficiente de medicamentos atención es deficiente o incluso luna en algunos centros de salud sobre todo rurales consecuentemente atendiendo a que el plan estatal de desarrollo se lograron identificar áreas de oportunidad en la materia y que existió el compromiso de su gobierno de atenderlas le solicito tenga bien informarnos lo siguiente primero ¿cuál es el porcentaje de cumplimiento estatal en la meta de afiliación al seguro médico popular en el ejercicio que se informa? Segunda ¿en qué porcentaje se ha cumplido en el periodo que se informa con el abasto de medicamentos en las instituciones de salud a cargo del gobierno del estado de Colima? Tercera ¿cuáles son los centros de salud en los que no se brinda atención médica y por qué? Señor gobernador con tristeza vemos como año con año las aspiraciones de muchos jóvenes que desean ingresar a la educación media superior o superior se ven truncadas puesto que no alcanzan un espacio en planteles de nivel medio superior o superior de la universidad de Colima en virtud de que la demanda estudiantil rebasa la capacidad de respuesta de dicha institución educativa ya que no cuenta con la infraestructura recursos financieros ni el personal docente suficiente para atenderla en el periodo que se informa no se advierten acciones efectivas que atiendan esa problemática social por otra parte en el informe individual del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública dos mil dieciséis practicado por la auditoría superior de la federación a la universidad de Colima se desprende una observación consistente lo siguiente el gobierno del estado de Colima debió administrar trescientos cuarenta y un millones doscientos sesenta y dos mil pesos por concepto de aportaciones estatales de los cuales solo transfirió doscientos cincuenta millones ciento cuarenta y un mil pesos quedó pendiente de entregar noventa y un millones ciento veinte mil pesos de la investigación realizada se desprende que en los tres años de lo que va ante la presente administración estatal nos han entregado a la universidad de Colima la totalidad de recursos que el ejecutivo está obligado a aportar como subsidio estatal a la educación de acuerdo al convenio marco de colaboración para el apoyo financiero celebrado por la Secretaría de Educación Pública Federal el gobierno del estado de Colima y la universidad de Colima habiéndose dejado de aportar por ese concepto en dos mil dieciocho la cantidad de noventa y siete millones ochocientos cincuenta mil ochocientos cuarenta y siete pesos en ese sentido le solicito respetuosamente informe a nuestros jefes el pueblo de Colima lo siguiente uno ¿cuál es el motivo por el que su gobierno ha cumplido con su compromiso de aportación estatal de subsidio para la universidad de Colima dos ¿cuál es su compromiso para el próximo año dos mil diecinueve en cuanto al fortalecimiento de la universidad y en general las instituciones públicas que brindan educación media superior y superior en el estado en un estado republicano el equilibrio de poderes debe sin duda alguna generar condiciones de vida a los gobernados ese debe ser señor gobernador el objetivo que guíe nuestro actuar siempre en beneficio de nuestros patrones el pueblo de Colima que así sea muchas gracias muchas gracias compañera diputada bravo 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 hasta por cinco minutos al ciudadano gobernador para tener respuesta a los funcionamientos planteados por la diputada Ana María Sánchez Landa tenemos a la diputada Ana María Sánchez Landa nos tenía el gusto de conocer a Pedro muchas gracias agradezco la postura en el pronunciamiento de la ciudadana algo importante voy a dar respuesta a los diferentes planteamientos que quisimos en primer lugar el pleno del consejo estatal de seguridad pública debió haber tenido alguna al menos una reunión en el periodo que se informa si está omisa dicha información en el informe lo deberemos de corregir pero yo reconozo que es un tema que debe de subsanarse por eso le damos instrucciones al secretario general de gobierno para que puntualmente se convoque al consejo estatal de seguridad de acuerdo a lo que establece la ley que deben de ser dos reuniones al año sin embargo quiero decir que no por ello hay una omisión en el tema el grupo de coordinación se reúne puntualmente cada semana y en el grupo de coordinación estamos interactuando las entidades en materia de seguridad pública del gobierno de la república y del gobierno del estado más ahora la fiscalía general como ente independiente para atender los temas de seguridad en segundo lugar las acciones a implementar para el logro del objetivo que tenemos en materia de seguridad primero la implementación y conclusión en un año más del C5I en segundo lugar continuar con la capacitación sobre todo a los policías para que cumplan con los temas procedimentales del nuevo sistema de justicia penal en tercer lugar seguir invirtiendo como lo hemos hecho en equipamiento patrullas uniformes armamento etcétera y por último el cumplimiento del modelo óptimo de función policial que se recomienda con estándares internacionales por parte de la organización de las Naciones Unidas de acuerdo a dicho parámetro en Colima debe de haber 1.8 policías por cada mil habitantes esto debemos reconocer no se está cumpliendo poder incrementar la planta policial para que cumplamos a su vez con el parámetro recomendado por la ONU representa una inversión de gasto corriente de alrededor de 250 millones de pesos esto pone en perspectiva la inversión que en tres años tenemos de los 397 millones de pesos del fondo de aplicaciones a la seguridad pública que nos deja un promedio de 130 millones de pesos a la vista de las necesidades es absolutamente insuficiente para poder solventar todos los requerimientos mi administración así lo comprometimos y ya lo estamos haciendo estamos invirtiendo más de mil millones de pesos en seguridad muy de vacío el estado es muy importante en relación a los recursos que se están obteniendo del paso el tema de salud es importante decir que en Colima tenemos 155 unidades médicas las cuales en el gran mayor son centros de salud que están principalmente en comunidades rurales tenemos un personal de 3 mil 348 trabajadores de la salud incluye enfermeros médicos especializados enfermeros olvidados personal administrativo etcétera tenemos el cuarto lugar nacional en camas sensables por cada 100 mil habitantes y el primer lugar en quirófanos por cada 100 mil habitantes no obstante algunos indicadores que son positivos en relación a la situación que prevalece a nivel nacional tenemos retos importantes que tenemos que sacar adelante lo he comentado con anterioridad el abasto de medicamentos y material de curación no está en sus niveles óptimos pero está mucho mejor que como lo recibí hace 3 años la inversión es de 120 millones de pesos anual y seguiremos haciendo el esfuerzo financiero para por ello seguir mejorando los inversores y por último el tema de la Universidad de Colima vale la pena aquí estamos adentro decirlo con detalle cuando inicio como gobernador del estado se debían cerca de 400 millones de pesos por las aportaciones no entregadas del 2009 al 2015 este pasivo histórico fue subsanado por el gobierno de estado por mi administración en un espacio no menor a 6 meses en el año 2016 están entregadas en un 100% las aportaciones convenidas en el año 2017 están entregadas en un 100% las aportaciones convenidas y en el año 2018 estamos en proceso de cumplir pero estamos a tiempo quiero también recordar que implementamos la beca de titulación esa beca de titulación implicó también una transferencia de 50 millones de pesos a la Universidad de Colima para poder financiar el 50% de las titulaciones el costo de las titulaciones durante toda mi administración yo quiero reconocer el cuerpo señor gobernador que su tiempo ha concluido y tiene la palabra la diputada la María Sánchez Tanda hasta por 3 minutos si desea formular una respuesta bueno vamos a ver diputada Ana María Alanda diputada por Manzanillo por Manzanillo diputada Ana María Alanda por Manzanillo con el permiso representante del estado de Colima y representa los manzanillenses señor gobernador revisé la relación de obras que aparecen en su informe y hay algunas que me gustaría destacar como ejemplo la remodelación de la calzada Galván la ciclopista en Matlán la ciclovía de Comala el parque de la campana etcétera etcétera son obviamente pues obras de inversiones millonarias cabe mencionarle señor gobernador que a Pueblo Juárez una comunidad de Coquimatlán le faltan empedrados drenaje agua potable y una unidad deportiva gracias gracias María en Comala existen comunidades como el remunadero que no tienen abasto de agua y en las ciudades de Colima de Comal y Villa de Álvarez faltan colectores pluviales esto señor gobernador que le comento son ejemplos de obras en beneficio del pueblo de Colima en beneficio social y son obras prioritarias que pudo haber realizado para subsanar esta problemática también en su informe aparece un pago por la elaboración de la iniciativa de modificación de ley de asentamientos humanos del estado de Colima por la nada despreciable cantidad de un millón ochocientos mil pesos entonces señor gobernador el grupo parlamentario del cual me honro presidir están dispuesta y dispuesto a unir esfuerzos con su gobierno para el análisis y presentación de iniciativas que sean en beneficio de los colimenses y evitar que se lucre con este tipo de situaciones es cuanto es cuanto las que faltan son déficits históricos de muchos años pero también puedo mencionar lo que hemos hecho que es bastante y estamos cerrando esos déficits pero si quiero decir algo importante los colectores pluviales en la zona metropolitana es una inversión que yo le extendería incluso a nivel estatal implicaría corregir el tema de los colectores pluviales una inversión cercana a los 800 millones de pesos que no tenemos pero si tenemos que decir algo son ausencias de la autoridad municipal los planes parciales de urbanización son autorizados en los cabildos son autorizados en los cabildos y es la autoridad municipal quien debe vigilar el correcto cumplimiento de las obras en los desarrollos habitacionales y en los fraccionamientos que se están autorizando no tiene por qué el gobierno del estado cerrar el déficit histórico de la omisión de autoridad que debieron de haber ejercido a lo largo de muchos años las autoridades municipales y sin embargo lo estamos haciendo en un esfuerzo que es muy grande en relación a la necesidad y en función a nuestras posibilidades pero estamos avanzando al respecto y en el tema del pago que se hace para la asesoría de la ley de asentamientos humanos con todo gusto les aclaramos les pido yo al secretario de desarrollo de infraestructura de desarrollo urbano que aclare con toda claridad pristina cuál ha sido esta contratación y para qué motivos pero aceptamos con todo gusto la colaboración que como congreso del estado nos hace para que podamos tener la mejor ley de asentamientos humanos que es una ley que requiere de una actualización y que seguramente será en beneficio de todos los comunidades se le concede la palabra a la compañera diputada la María Ancelata si tiene el deseo de continuar con una siguiente réplica gracias compañera a continuación se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al compañero diputado Vladimir Parra Barragán delante de la fracción parlamentaria de Morena debidamente acreditada a esta soberanía quiero pedirles de la manera más atenta que así como hemos llevado el desarrollo de la presente comparecencia podamos continuar con el orden y el respeto correspondiente muchas gracias pueblo de Colima compañeras y compañeros diputados y diputados ciudadanos gobernador muy buenas tardes les saludo y celebro su presencia en esta sesión que reviste de suma importancia para nuestro estado con superviso a nombre del grupo parlamentario de Morena hago esta intervención vas a vivir feliz seguro recuerda usted gobernador esta frase recuerda su lema de campaña y los espectaculares con los que se promovía como candidato y prometía seguridad a los colimenses lo recuerda desde su llegada como gobernador los habitantes de Colima están pagando las consecuencias de una estrategia de seguridad errónea fallida que ha llevado a cientos de asesinatos y desaparecidos en nuestro estado es por eso que en Colima hoy como todos los días estamos de luto hoy 8 de noviembre de 2018 no nos alcanza un minuto de silencio por tantos asesinatos le pido orden por favor compañeros orden para continuar con la sesión hoy 8 de noviembre de 2018 anote bien esa fecha señor gobernador es el día en que dejamos claro la sociedad colimense que el congreso del estado de Colima deja de ser una oficialía de partes del ejecutivo estatal en turno así pues reafirmamos de manera institucional la voluntad expresada por los ciudadanos en el primero de julio hoy nace la dignidad de este poder legislativo en contexto es necesario decirle señor gobernador que valaremos en todo momento para alcanzar los consensos necesarios para la resolución de los principales problemas que agengan a nuestro estado sin embargo también seremos sumamente críticos cuando nos veamos cuando no veamos resultados o observemos alguna injusticia el gobernador podrá seguir proponiendo pero ejerceremos a cabalidad la máxima que el ejecutivo propone y el congreso dispone nunca más sucederá que los dictámenes de las comisiones legislativas se hagan en su consejería jurídica nunca más sucederá que a esta soberanía deba aprobar sean definidos los asuntos en Calzada Galván Sur ejerceremos facultades con plenitud y seremos un contrapeso que no busca revanchas políticas sino que busca que usted gobernador ejerza de mejor manera las funciones que la ley le faculta es evidente que nuestro estado requiere cambios y estamos aquí para convertir ese que es un reclamo social en hechos que le den soluciones a nuestro estado no puede continuar en esta penumbra por lo que hoy a voz del pueblo de Colima le exijo justicia y seguridad así podemos constatar a su gobierno se le ha adoptado de recursos financieros como lo ha mencionado destinados a seguridad para mejorar las instituciones policíacas el centro de comunicaciones cómputo de control y comando y en general a fortalecer instituciones que verdaderamente brinden seguridad y justicia a los colimenses sin embargo sus resultados son nulos en la incidencia delictiva la cual ha crecido a tasas mayores al 300% Colima ha vivido tres largos años sangrientos por las muertes violentas y desapariciones forzadas de personas por ejemplo en el año 2017 el saludo sangriento sin embargo en los primeros nueve meses del 2018 ya se han contabilizado más de 518 homicidios dolosos en la entidad de los cuales 407 se cometieron con arma de fuego de acuerdo con las cifras del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública convirtiendo de esta manera a Colima en el cuarto estado más peligroso del país de acuerdo al índice de paz del instituto para la economía y la paz en su informe del 2018 es deplorable el avance de resultados en su gestión para vivir seguros pues por ejemplo en el sistema de procuración de impartición de justicia en el que usted señala como un gran logro la deprimente cifra de 5,63% en procedimientos resueltos con motivo de las investigaciones a homicidios y acciones delictivas por la Procuraduría o Fiscalía General de Justicia y peor aún en el año 2017 Colima ocupó el último lugar nacional con apenas el 0,2% de acuerdo a estudios de la organización México Evalúa le exigimos que garantice con verdaderas acciones que combatan la delincuencia que tutelen el derecho a la vida de los habitantes del estado de Colima pues el derecho a la vida significa tener la oportunidad de concretizar todos los demás derechos universales por eso le exigimos cuentas en el rubro de salud para que garantice que en las zonas rurales se brinde un servicio de 24 horas los 7 días a la semana y se abastezca de medicamento compañero diputado que su tiempo de posicionamiento ha terminado voy a hacer uso de mi tiempo de réplica adelante compañero los 7 días de la semana y se abastezca de medicamento y profesionistas de la salud con título y no solo estudiantes y pasantes le exigimos también que garantice el abastecimiento de agua sin contaminantes y que coadyuve en la eliminación de las concesiones mineras que hay en la comunidad de Sacualpan concesiones del grupo Ándrica que fue favorito en las licitaciones del ex gobernador Silverio Cavazos Ceballos le exigimos también cuentas en el rubro de desarrollo urbano y vivienda por citar la deficiente planeación en la infraestructura urbana que provoca inundaciones en la zona conurbada así como que atienda la indignante condición de las viviendas de interés social en las que llegan a ofrecerse viviendas de apenas 45 metros cuadrados provocando una pésima calidad de vida en los polimenses le exigimos cuentas en la falla de sus acciones solicitándole la revocación de la concesión del parque regional donde los animales son maltratados le exigimos que deje de proyectar obras sin trascendencia como fue la remodelación de la obra vial de Calzada Galván y su monumento no le permitiremos que siga gastando recursos públicos en obras sin trascendencia y que pudiera utilizarse en otros rubros le exigimos cuentas en transparencias que de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Colima ocupa el último lugar en transparentar los recursos que recibe de la federación asimismo lo podemos constatar por ejemplo en la información que se ha reservado en el gasto de vuelos comerciales y privados a lo largo de su gestión el problema señor gobernador es que los recursos de la federación si se los mandan pero no se ven reflejados en los centros de salud en los medicamentos en las obras en los recursos para educación no lo vemos reflejado los colinesios le exigimos también vueltas solicito a los presentes un orden de debido respeto y con postura como lo han hecho durante la sesión para poder continuar con el desarrollo de la misma comparecencia le exigimos cuentas en el combate a la corrupción por ejemplo en las designaciones del fiscal general y anticorrupción magistrados del tribunal de justicia administrativa y del supremo tribunal de justicia del estado que se realizaron de forma fast track y sin conceder las disposiciones internacionales aunque se ha intentado demostrar lo contrario parece señor gobernador que lo que hizo usted de forma fast track es asegurarse la impunidad hacia la corrupción de su gobierno y de gobiernos anteriores deje de mentirle a esta soberanía y a los habitantes de Colima usted da datos nosotros vemos realidades son ofensivos los resultados de su gestión que rinden en este tercer informe de gobierno pero más ofensivo que venga a compartir una visión de un Colima que no existe y que tal vez obtuvo de alguna otra ciudad en sus tantos viajes semanales realizados gobernador Colima le demanda resultados reales Colima está sedienta de justicia Colima le demanda que deje de proteger a los criminales y por el contrario los enfrente investigue y castigue deje de evadirlos y de dejar impunemente las muertes sin el castigo a sus autores y la reparación a las familias ofendidas Colima le demanda paz y justicia para sus habitantes Colima demanda un gobierno que trabaje para su desarrollo y tutele sus derechos humanos Colima demanda una verdadera transformación Escuarto Gracias compañero diputado Conforme al procedimiento acordado se le concede el uso de la palabra hasta por 11 minutos al ciudadano gobernador para que dé respuesta a los posicionamientos planteados por el compañero diputado Vladimir Parra Barrara Muchas gracias agradezco los posicionamientos del diputado Vladimir Parra de el grupo parlamentario en primer lugar por supuesto que recuerdo mis eslogans de las dos campañas políticas estoy trabajando para cumplirlos pero también es importante tres años pero también es un respeto y orden al público asistente para poder continuar con la sesión que su servidor y el pueblo de Colima también estaremos atentos al cumplimiento de las promesas de campaña que hicieron decidieron los diputados fue el primero de julio porque decidió el pueblo de Colima la espalda al primer mandante acto de proyección pero más allá más allá orden les pido orden para poder continuar con la sesión más allá de la ofensa que se pudo haber conferido a las integraciones de los diputados en otras legislaturas pensando que esta es autónoma independiente y las otras no tengo que dejar algo muy claro México emerge hace 200 años un poco más después de un movimiento independentista no comparto la interpretación mesiánica de la refundación de nuestro país esta es la 59 legislatura y hay 58 legislaturas que han construido la historia de Colima y la historia de México tampoco 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 es que el ejecutivo propone y el legislativo dispone me genera simpatía la alusión a una frase que presentó y que pronunció quien fue presidente de la república Vicente Fox porque es su frase seguramente usted siente admiración por él porque está utilizando su propia frase solicito a los presentes guardias del debido respeto y con postura para continuar con el desarrollo de la presente sesión me permito corregir es el marco constitucional no es que el ejecutivo dispone o propone y el legislativo es el marco constitucional el que nos rige y será el marco constitucional el que establecerá la relación entre el ejecutivo y el legislativo es un acto de protesta pacífica no estoy de acuerdo con lo que dice sobre los diferentes temas que aquí se han planteado muchos de ellos ya atendidos en mi mensaje y en las diferentes interpretaciones de los grupos parlamentarios pero si decir algo importante y aclarar primero las concesiones mineras son de competencia federal es importante aclarar me sumo a las preocupaciones de la sociedad y atenderé en mis facultades lo que pide el pueblo de Colima pero si es importante aclarar que son de competencia federal comunidades indígenas y esas comunidades compraran los terrenos el tema el tema de la transparencia también ya se ha aclarado en el índice de transparencia el gobierno del estado aumentó si en el índice global se ve una disminución es por la falta de transparencia y de calidad de información de los gobiernos municipales por eso les pido que exhorten a los gobiernos municipales a que mejoren la calidad de la información y con ello mejorar el índice de transparencia de la entidad federativa el tema de los vuelos comerciales y privados me parece que ya se ha abordado y simplemente reitero que se haga la investigación de mis colegas gobernadores para que veamos quién está gastando y cuánto en este tipo de conceptos y finalmente decir que las designaciones que se hicieron tanto del fiscal general como del fiscal anticorrupción y de cuatro magistrados al supremo tribunal de justicia del estado son designaciones que se hicieron en el marco de la ley con base en las facultades que la propia ley me otorgó no hay absolutamente ningún procedimiento que se haya apartado de la normatividad y de la exigencia de la ley que me estaba dando esa facultad he actuado siempre apegado a derecho y lo seguiré haciendo y sobre todo en un tema que involucra una interacción con entes autónomos y con el poder legislativo que fue finalmente quien aprobó dichas designaciones vamos a revisar los convenios con el parque regional que aquí tanto se ha mencionado y también vamos a generar procesos de participación social en la definición de las obras el recurso en obras se tiene que asignar a obras que el pueblo exija que el pueblo demande y que el pueblo necesite y así lo vamos a hacer el pueblo demanda justicia 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 ya estamos en defensa del agua en semarnada a nivel nacional vamos a defender a esos acuelpan en tema de la vivienda tenemos un déficit importante en vivienda hemos hecho un esfuerzo pero debo reconocer que el déficit ha constituido un reto importante de política le pido al congreso del estado al legislativo hacer equipo para que en el ámbito de sus facultades puedan generar mecanismos legislativos que permitan avanzar en el cumplimiento de esta meta es una de las carencias que en materia de pobreza se afectó lo tenemos que reconocer de acuerdo a los índices y a la medición del Cuneval es un tema pendiente en el que solicito apoyo del legislativo como gobernador del estado para poder avanzar en esta carencia que está afectando la calidad de vida de los colimenses y por último el tema de la seguridad hemos dicho ya en muchas ocasiones lo que hemos hecho hemos dicho cuáles son los retos y tengo que dejar muy claro que aquí es un tema donde debemos hacer equipo seamos conscientes de la situación que prevalece debemos analizar con toda claridad en qué consiste el reto y cómo lo vamos a superar no utilicemos este tema solamente para golpear al gobernador que eso no nos lleva absolutamente a nada tenemos que resolver por el bien de nuestro país y de los ciudadanos un tema muy complejo que exige la colaboración responsable y acertada de todos los mexicanos y particularmente de quienes tenemos una representación electoral o representación pública y popular es un tema de sumar no es un tema en el cual se deba lucrar políticamente para golpear al gobernador que eso no conduce a la solución de los problemas y por último en el tema de la salud además de lo que ya se ha dicho quiero dejar muy claro unos datos tenemos 13 mil 274 médicos en contacto con la gente y el 3.75% son pasantes internos o residentes Colima ocupa el sexto lugar nacional en médicos por cada 10 mil habitantes en el año 2016 estábamos en los últimos lugares quiero reconocer el capital humano que tenemos en materia de salud en donde muchos médicos y lo quiero dejar muy claro muchos médicos están incluso operando atendiendo y haciendo su mejor esfuerzo aún sin cobrar y en condiciones precarias en materia de infraestructura de medicamentos y de material de curación debemos respaldar a nuestros médicos y hacerles un reconocimiento por la importante labor social que realizan no solamente como profesionistas sino como gente que ayuda a construir un mejor colímpio le informo señor gobernador que su tiempo ha continuado como presidente de este honorable congreso del estado de colima quiero agradecer la presencia del señor de este ejercicio democrático republicano que se enveje en esta máxima tribuna y decirle señor gobernador que ante este nuevo contexto político y ante este nuevo escenario apelamos para llevar una relación de respeto y de autonomía entre los tres poderes decirle que como poder legislativo y como representantes populares tenemos el respaldo del pueblo pero sobre todo tenemos la firme intención de poder colaborar para llevar a colima por camino de desarrollo y de seguridad por el bien de todos los colimenses muchas gracias señor gobernador concluido este ejercicio republicano siendo el 17 de la institución de la institución con tres preguntas concluido un receso y felicito a la comisión de cortes que acompaña al titular del poder ejecutivo al exterior de este recinto muchas gracias que se baja el sueldo estoy de acuerdo también también estoy de acuerdo con eso todos parejos bueno aquí también un ciudadano demandante que dice que no se le olvide al diputado Vladimir que se baja el sueldo tú también cumplas el pueblo Vladimir bájate el sueldo como todos se lo están bajando eso muy bien bueno pues también transmitimos porque no estamos con ningún partido simplemente queremos que sea un bien común para todos los ciudadanos y pues la casa de todos los diputados de todos los ciudadanos del colima es la casa del congreso del estado y todos quieren pues que se aparejo realmente ¡Racho! ¡Los presidentes de los pueblos que ven chistes le vas a dar la espalda a tu pierna ¡Racho! ¡Los presidentes de los pueblos que ven chistes ¡Los presidentes de los pueblos! ¡Los presidentes de los pueblos! ¡Nacho! ¿No te interesa Colima, verdad, Nacho? ¡Aquí estamos! ¡Tenemos más de tres años gritándote que no vienes, Nacho! ¡No oyes nada, Nacho! ¡Déjame, no te gastan los que te estemos gritando! ¡Abra, abra, abra! ¡Abra, abra, abra! ¡Abra, abra, abra, abra! ¡Ahí está. ¡Al venir, estos días! ¡ karma,ations! ¡Nacho! ¡Ahí no! ¡Va, eres de cerro! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Acho! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Nacho, Nacho! aplávdanle si no le echan porras no le van a pagar bueno este se acaba esta situación oye aquí en colima colima es algo lo que ocurre algo bien importantísimo pero pues bueno lleven el mensaje a nivel nacional lleven el mensaje a nivel local estatal esto es para que toda la ciudadanía esté informada de lo que ocurre hoy tenemos que ser ciudadanos pues ocuparnos con nuestra política ya no ser indiferente de lo que ocurre aquí yo siempre hace meses casi un año hice un video donde dije que esta silla la debería ocupar el pueblo hoy las ocupó el pueblo me siento muy orgulloso pero un pueblo trabajador un pueblo que dejó su butaca su escritorio un pueblo que dejó su horario laboral para venir a aplaudir a nuestro primer mandante a nuestro primer gobernador eso es lo importante eso es lo que dice Rafael Galindo eso es lo que piensa de verdad que me siento muy contento me siento muy orgulloso de que hubo mucha gente en estas sillas en estas sillas pero todos trabajadores del gobierno del estado un pueblo un pueblo que está en su casa un pueblo que realmente esclavo de su trabajo es un pueblo que que no tiene el tiempo no tiene el dinero desgraciadamente porque es esclavo de este sistema de gobierno represor hoy yo te invito a que compartas este video es meramente informativo es meramente para que tú te empoderes informes de lo que ocurre en nuestro estado de colima en el congreso del estado todo lo que hablamos aquí es con fundamento al artículo uno seis séptimo constitucional noveno hoy pues estuvimos presentes eh su servidor defensor de los derechos humanos Rafael Galindo y pues aquí me despido de ustedes espero que que haya sido de su agrado lo que hoy este vimos aquí en este congreso del estado que es la casa hoy los mexicanos hoy los colimeses pedimos justicia no queremos que estés coatubando no queremos que estés este reforzando queremos eh que ya esto se vea reflejado en en nuestro colima no hay que esperar al primero de diciembre no hay que esperar a que entre el nuevo gobierno federal sino como dijo él que a él le compete este gobernar colima pues así yo le pido que gobierne conforme a derecho y que el día de mañana tengamos un estado de derecho como él siempre lo ha dicho orgullosamente colimense orgullosamente te convence orgullosamente un ciudadano informado víctima de este sistema por eso por eso hoy por eso vengo y exijo justicia conforme a derecho y dentro del marco del hogar visiten sus congresos del estado es su casa es su derecho hay que permanecer callados hay que permanecer este bueno hay que manifestarnos dentro del artículo 6 constitucional es bien importante tú puedes este grabar en todo momento todo servidor público en esas instituciones desde un policía hasta un gobernador como ustedes ya lo vieron y por eso hoy yo te pido que compartas el video que me ayudes a difundir porque lo que hacemos aquí hoy nomas me comí una torta un vaso de agua es lo que estoy pero estoy aquí porque necesito que ustedes 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 se informen y se integren a esta lucha social yo como resistencia civil pacífica nacional hoy represento a todos ustedes y a los ciudadanos de colima soy la voz de colima soy la voz de colima y yo me manifiesto dentro del artículo 6 constitucional vamos a seguir adelante pidiendo justicia dentro del marco legal a pesar de las adversidades pues bueno este vamos a decir unas palabras de este compañero luego lo pasamos en otro momento lo que pasa es que tenemos el audio que comprueba que toda la bola de gente que estaba aquí son unos paleros tenemos el audio no es una palabra por no decir otras palabras pues bueno está muy molesto mi compañero aquí Jacob de ahí de Manzanillo este nuestro compañero nos vamos a ir este diciendo aquí a todos ustedes voy a cortar el video porque la verdad fue una jornada pues larga 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 y aquí estamos aquí estamos vengan a Jacob mando un saludo por favor a todos aquí Jacob estuvo presente ahí el ciudadano de Manzanillo otro compañero aquí ya se quitó la camisa porque le dio calor y pues aquí andamos este presentes este exigiendo derechos constitucionales y pues de veras le mandamos un fuerte abrazo a todos los que nos ven en toda la república nacional desde Tijuana hasta Cancún sabemos que nos están viendo gente en otros países les agradecemos por seguir mis videos busquen Rafael Galindo pónganme a seguir y si quieren seguir viendo ese tipo de información que te va a empoderar como ciudadano para que tú ejerces tus derechos dentro del marco legal así que hoy te conviertas en un ciudadano informado y mañana serás un ciudadano demandante bueno este aquí tenemos aquí a grandes compañeros buenas tardes buenas tardes a todos de donde nos visitan Sacualpan pues bueno miren aquí tenemos la gran comunidad de Sacualpan quiero decirles representantes de la comunidad indígena tengo conocimiento que es la única comunidad indígena que tenemos aquí en el estado de Colima y yo como ciudadano me siento muy orgulloso de estar aquí frente de ellos para poder transmitir su voz alguna petición que quieran hacer al primer mandante su lucha pues que chingues tu madre el gobernador eso señora eso no 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 digo usted señora que es lo que luchan que es lo que piden señora no se respetó la comunidad en la comunidad en la comunidad hay dos concesiones mineras y lo que pide la comunidad es que se revoque no queremos minas queremos un gobernante que sea del pueblo no como este no es del pueblo es de los ricos que vinieron a aplaudirle pagados por ellos y aquí tenemos audios que demuestran que ellos vivieron de paleros aquí es bien importante decirles a todos me con su permiso este tuve una minuta de trabajo en el gobierno en el este ciudad de méxico en semarnat en representación en defensa del agua yo mencioné la problemática que hoy tiene este sacualpan que nos paguen del agua porque es una propiedad privada así es esos temas son los que le llevamos ya tengo yo copia este firmada por el representante de la semarnat el cual se las voy a hacer llegar para que ustedes me acompañen aquí semanal estatal es una noticia que ustedes tienen que saberla pero con su permiso ustedes me tienen que acompañar porque es su lucha simplemente yo los voy a apoyar en su lucha ustedes son una comunidad que representa Colima la única comunidad indígena de usos y costumbres y me siento muy orgulloso darles conocimiento a nivel nacional de lo que ustedes pasan quiero hacerle un conocimiento a todos los ciudadanos del estado de Colima que si estas mineras empresas mineras entran entran a Sacualpan quiero que sepan que se acabó el agua a la mitad del estado de Colima los villavarentes y Colima va a tener problemas en un futuro hoy ocúpate y preocúpate por nuestros compañeros y nuestros hermanos que están en una lucha no están solos resistencia civil pacífica ciudadano informado está con ustedes a nivel nacional del estado de Colima ¡Sacualpan vive! La lucha sigue, San Juan Pan vive. La lucha sigue, San Juan Pan vive y vive. Sigue, 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 si no cumple le quitamos el agua, le damos 5 meses para que cumpla, si no le cortamos el agua, ni una gota peruna. Porque no quiere respetarnos, sabiendo que somos originales, comprado nuestros terrenos y sacarlo de una vez, Nacho Peralta, si se atreve, no nos paga el manantial y nos quiere hacer mina, queremos agua, no queremos mina, queremos agua, el agua es un derecho humano, deben de saberlo y tenemos que defenderlo. Pues bueno, como ven, hay muchos colectivos, hay muchos ciudadanos, hay muchas comunidades que luchan por el agua, hoy más que nunca, de verdad, comparte este video que es muy importante que se entere toda la república de lo que sucede, y pues son personas de la tercera edad, pero hoy, yo como Rafael Galindo, los voy a apoyar, los voy a ayudar en lo que esté a mi alcance, en defensa de los derechos humanos. Hasta luego, muy buenas tardes, Dios los bendiga a todos, hoy, el Consejo del Estado. Compañeros, no se vayan.